Decorvel Interiores es una empresa líder en el sector de la decoración del hogar, la oficina y hoteles. Con más de 17 años de experiencia destacando como atributos más importantes el diseño, fabricación e instalación con estilo propio. Decorvel Interiores se adapta al entorno de la vida actual aportando últimas tendencias en decoración, que marca la diferencia trabajando con los mejores proveedores nacionales e internacionales. Decorvel consigue el mejor acabado posible con nuestro producto. Para ello nos ajustamos en criterio estético y funcional, sin olvidar claro la comodidad. En Decorvel confeccionamos cortinas de estilo clásico y moderno, en variedad de telas, tanto nacionales como importadas. Los roller o cortinas roller son el tipo de cortina más moderno y funcional, ideales para el control de la luz. Permiten la visibilidad del exterior y a la vez permite mantener la privacidad interna en su casa u oficina. Y para su comodidad, contamos con amplio inventario de motores tubulares procedentes de Francia. Nuestra misión es brindar atención personalizada a nuestros clientes, dándoles soluciones inteligentes y asesoría especializada en la decoración, ofreciéndoles innovación, belleza y comodidad como un estilo de vida para nuestros clientes. Nuestra visión es llegar a ser una empresa líder y especializada en el mundo de la decoración de ambientes, reconocida y comprometida con sus clientes y proveedores, al punto de convertirnos en la mejor alianza estratégica en el mercado de la decoración a nivel nacional e internacional. Decorvel Interiores agradece infinitamente a sus clientes y a todos ellos. Gracias por seguir confiando en nosotros. Nuestro compromiso es brindarle a nuestros clientes una atención personalizada en nuestras tiendas y en su domicilio. Decorvel Especialistas en decoración de hogares, oficinas y hoteles Para mayor información, llámenos al 372-4226 o visite nuestras 5 tiendas. www.decorvel.com 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 www.decorvel.com